Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Bocapán, muy buenos días. Yo soy Anel. Hoy prepararemos una salsa roja tradicional de molcajete. Acompáñenme. Prendemos la lumbre con la flama alta, colocamos el comal. Yo le pongo papel aluminio para que no me cueste trabajo lavarlo. Colocamos los jitomates para tatemarlos. Tatemarlo, tostarlo, es lo mismo. Y que chillen los jitomates. Ponemos los chiles mora y el ajo. Para las salsas rojas yo solamente utilizo ajo. Miren, vamos volteando los jitomates. También con el aluminio se calienta todo más rápido. Eso es. Ya que está ligeramente tatemado el ajo, lo retiramos junto con los chiles mora para que no se amarguen. Retiramos los jitomates. Apagamos la lumbre y esperamos a que enfríe el aluminio. Vean como todo el residuo se queda en él. Vamos a hacer la salsa. Colocamos el ajo junto con la sal. Y molemos para que éste comience a sudar. Puse una toalla abajo para que no se resbale el molcajete y tenga más firmeza al moler. Vamos añadiendo los chiles de uno por uno y seguimos moliendo. Debe quedar bien martajada nuestra salsa. Quiere decir que no queda completamente molida. Aportándonos una textura diferente y esencial en una salsa mexicana tradicional de molcajete. El molcajete, para las personas que nos ven de otros países, es una especie de mortero. Elaborado con piedra volcánica, que le da un sabor incomparable a las salsas. ¡Ujule! Esta salsita va a ser aprobada hasta por la respetable diosa del chilito rojo. Ahora sí, ya quedó terminada. Huele bien requete sabroso, como salsita de rancho. Ahora vamos a probar esta salsa. ¡Híjole! Nomás vean qué sabrosura. Se ve bien buena. ¡Hum! ¡Está deliciosa! De concurso está esa salsa. Consíganse un molcajete y háganla. Verán qué deliciosa les va a quedar. ¡Qué rica! ¿Qué tal quedó esa salsa roja? De rechupete. Recuerden suscribirse. ¡Suscribirse! ¡Activen la campanita de las notificaciones! ¡Regálenme un like! ¡Compartan con sus amigos y familiares! Visiten nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción aquí abajo en el video, junto con los ingredientes de esta salsa maravillosa. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Miren cómo baila nuestro ajo! ¡Eso es! ¡Miren cómo baila nuestro ajo! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!